Hola, biocuriosos. Mirad lo que tengo aquí. Mirad, mirad qué curiosidad. Esto es un picudo, picudo negro. Y mirad, tiene unos sácaros que se los están comiendo. Comiendo vivo. Esto podría ser una película. Qué locura, ¿eh? ¿Veis los sácaros por mi mano? ¿Cómo se mueven? Vamos a ver si se ve un poquito mejor con la lupa. Sí, sí, mirad, mirad ahí. Mirad cómo se retuerce el picudo. Qué locura. Ese picudo que habéis visto pone huevos. Y de los huevos sale este bicho de aquí. Bueno, sale un bicho más pequeñito, pero acaba creciendo como este. ¿Veis los orificios que hace? Una locura, ¿eh?